¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este primer vídeo del miércoles, esta vez para hablarles de lo que tienen en la portada. El nuevo Libra por Libra, que tiene poco de nuevo, pero en definitiva es la nueva votación del listado Libra por Libra de ESPN, que en cierta forma, con 14 votantes, se muestra como el más democrático de los lista por lista. Es algo que yo siempre les he insistido y no es porque yo sea uno de los miembros de ese panel, simplemente que su sistema es muy claro, muy abierto y está presentado en la propia portada, donde se da la información de este Libra por Libra. Ustedes lo tienen allí en cualquiera de las dos páginas de ESPN, ESPN en inglés y ESPN en español. Salió la nueva votación y se mantuvo Terence Crawford en el primer lugar, algo que se suponía, pero hay cosas un poco sorprendentes en este Libra por Libra, y en especial el voto de Timothy Bradley. Yo sé que a muchos les sorprende mi voto, o sea, siempre que sucede esto, lo primero que aparece en muchos portales, en muchos canales de YouTube, es la sorpresa que les provoca mi voto, ya les voy a hablar de eso. Pero esta vez lo que me ha sorprendido ha sido el voto que le ha dado Timothy Bradley a, por un lado, en el voto femenino, porque salieron las dos listas, le dio el voto a Clareza Jill, que la llevó al primer lugar, debido a ese voto. Para mí sigue siendo Ketty Taylor la que merece estar en el primer lugar. Pero vamos por partes, ellas dos están peleando en el primer lugar, hasta que se comprende esa lucha allí por ser primera, y es justificado, fundamentalmente porque el panel del voto femenino tiene menos integrantes, tiene menos miembros que el masculino, pero el masculino es una lucha cerrada. Ahora, Timothy Bradley decide llevar en su voto personal, en su lista personal, que es el voto de él, lo lleva a Canelo Álvarez al primer lugar, y lo justifica en el sentido de que él considera que va a vencer, basado en que venció a D. Gildirim, él ya considera que va a vencer a Billy Joe Sanders y después también va a noquear a Caleb Planck. Yo creo que se le fue un poco la moto ahí a Timothy Bradley, me sorprende, me llama mucho la atención. No me decepciona porque, en definitiva, es un tema todo, el boxeo es tema de apreciación, pero me sorprende un poco que haya basado en esta última pelea, que fue un verdadero fiasco, la de Gildirim, que ni siquiera debería figurar en cualquier consideración para otorgar o no otorgar un voto. Esa pelea no existió porque no fue pelea, pero Timothy Bradley se basa en esa pelea para darle el voto. En el caso personal mío, si ustedes leen la nota como está en Yespien, aparece parte de mi justificación, no aparece toda, pero aparece parte de lo más importante. ¿Por qué mantuve a Canelo Álvarez, pese a que venció a Gildirim, que era el mandatorio del CMB? Lo mantuve en su sexto lugar pese a que hay una victoria más para la estadística de Canelo Álvarez. Yo creo que la estadística ya es suficiente para darle el lugar que tiene, al menos en mi lista. Repito, yo lo tengo en mi lista personal, ustedes ahí la tienen adelante, lo tengo en el sexto lugar. Y creo también, y esto es parte de mi justificativo, de que Canelo Álvarez ni siquiera debería figurar en los listados. No podría ser considerado. Y esto lo digo con mucho respeto. Ocurre que Canelo Álvarez ya es, desde hace un buen rato, es un promotor, pero ahora es un promotor asumido. Mientras mantuvo su relación con Golden Boy y con Dazón, él era una suerte de promotor o empresario encubierto. Porque si bien eran los otros que figuraban, era él que negociaba los contratos, era él que pagaba, era él que decidía contra quién peleaba, era él que decidía todo. O sea, cada rival de Canelo era su empleado, excepto Gennady Golovkin. Y eso ustedes saben muy bien por qué fue. Porque Golovkin tuvo un contrato que no fue directamente con Canelo, al menos hasta dónde sabemos. El resto negocia con Canelo. Canelo los contrata y Canelo es el que negocia cuánto les va a pagar si ganan y cuánto les va a ganar si pierden. Porque está la prueba irrefutable de la pelea contra Sergei Kovalev, que perdió y le pagaron más. Si a uno le pagaron, le pueden haber pagado a todo el mundo. Más por perder. Basado en esas evidencias claras y notorias, estamos frente a un promotor que ya lo declaró Las Vegas como promotor. Al punto que cuando le salió la licencia a Canelo Promosio, que es Canelo Álvarez, lo felicitó la Comisión Atlética de Las Vegas. Hasta por ahí anda un tuit que le envió Dan Rafael felicitándolo por su nueva posición de promotor. O sea, Canelo es un promotor. Y yo les pregunto a todos ustedes, y les pregunto a todos los miembros del panel que votan conmigo. ¿Creen que un promotor puede ser candidato a Libra por Libra? Desde mi punto de vista, no. No puede. ¿Por qué hay evidentemente una influencia del promotor encima de las peleas que vaya a realizar? Porque el promotor es el que le da de comer a los boxeadores, a sus rivales. Canelo Álvarez gana mucho dinero y gracias a Canelo los demás ganan. Entonces, digamos, existe la permanente sospecha de que los rivales necesitan que Canelo siga ganando para que siga habiendo dinero, porque si mañana pierde Canelo, ¿qué puede pasar? Digamos que la gallinita de los huevos de oro se termina, porque no hay quien pague. Porque hay quien pague a Canelo. Quieras o no, este último evento lo promovió Canelo Promotion, que es Canelo. El último evento me refiero a Gildirim. La pelea contra Calvin Smith pasó exactamente lo mismo. Entonces, Canelo ocupa un segundo lugar en la lista general, en el voto general. Pero, repito, hay que preguntarse si corresponde que esté ahí o no. ¿Por qué él, con respecto a los demás púgiles, él tiene una ventaja y tiene una influencia? Es promotor. Entonces, sus peleas siempre van a estar aquellos bajo la sospecha de que cada uno que va a enfrentarlo es su propio empleado. Y esto es muy fuerte, y lo estoy diciendo en plena conciencia de lo que digo. Es un promotor, es un empresario que está boxeando y contrata rivales. No debería estar en la libra por libra. O sea, ese es un justificativo. Pero, digamos, yo lo tengo, como lo ven, en el sexto lugar. ¿Y por qué lo tengo en el sexto lugar de mi lista, que es el voto, en definitiva? Porque existe una estadística que es fría, que es concreta, que está allí. Y Canelo realmente ha ganado muchas peleas, ha vencido a ex campeones. Eran ex campeones ya para el retiro, que ya no querían saber nada, pero en la estadística figura como que venció a ex campeones. Lo mismo que mañana decida volver al boxeo alguno de esos retirados como Bernard Hawkins y pelea con Canelo. Obviamente que Hawkins ya está, ya está, digamos, retirado por completo. Pero él si ahí vuelve para una pelea, sea de exhibición o lo que sea, y enfrenta a Canelo, y la estadística va a figurar que Canelo venció a Hawkins. En ese caso, evidentemente, la estadística manda. Y por eso, digamos que lo considero para tenerlo en un lugar de mi listado. Pero esa es la historia, esa es la razón. Ese es este lugar que yo creo que hasta le estoy otorgando mejor lugar que le corresponde en función de los rivales que ha tenido. Porque las peleas de boxeo no son solo un boxeador. En eso está equivocado Timothy Bradley. Las peleas de boxeo son esas que vimos el otro día, el sábado. Donde, por un lado, Román Chocolatito González, por el otro, el Gallo Estrada, nos dieron un peleón, los dos se entregaron por completo y nos quedamos discutiendo quién había ganado. ¿Por qué? Porque vimos dos leones dándose golpes en un cuadrilátero. Merecen todo el honor y el respeto. Ahora yo pregunto, vamos a compararlo, por ejemplo, con un Gildirín que estuvo tres asaltos allí, ni siquiera haciendo unas maniobras, que ni siquiera lanzó algún golpe económico sobre un Canelo Álvarez que el primer golpe fuerte lo mandó a la lona y allí se terminó la pelea. ¿Podemos considerar eso para mejorar o empeorar nuestro voto? No, no podemos. No podemos. Esa pelea no existió. Entonces tuvimos de librarlo y está equivocado. Totalmente. Se le fue la moto. Se equivocó al llevarlo al primer lugar. De todas maneras, no alcanzó y seguramente en esta oportunidad no alcanzó porque, ¿qué pasa? Pilati lo tiene en el sexto lugar como la mayoría lo mantuvo en los lugares que lo tenía. Y yo creo que le estoy dando a Canelo Álvarez un buen lugar en un listado de 10 porque le estoy dando mucho respeto a su estadística. No le estoy dando respeto a sus peleas porque sus peleas no existen. ¿Se puede decir que Carl Unesimit fue un rival? No. ¿Se puede decir que Sergei Kovalev fue un rival? No. ¿Se puede decir que Rocky Fielding fue un rival? No. ¿Se puede decir que Agnil Yildirim fue un rival? No. Fue un fiasco. Fue una vergüenza. Entonces, basado en eso, ¿cómo uno le va a dar un voto? Le va a mejorar el voto. Le va a rendir un homenaje a una victoria que no existió porque no hubo rival. Definitivamente eso fue un circo, fue una presentación, fue una teatralización de una pelea. Y la prueba está en las repercusiones que tuvo. Hay conocidos presentadores de boxeo mexicanos que han dicho horrores de esa pelea. Y todos los reconocemos por ser, digamos, presentadores afines a la historia, a la narrativa Canelo. Entonces, que no me vengan con historias. Timothy Bradley se equivocó. Y se equivocaron quizás los que no le dieron un mejor lugar al Gallo Estrada. En mi lista personal, ahí lo ven, el Gallo Estrada está en el cuarto lugar. Yo lo llevé del quinto al cuarto. Y retrasé a Teófimo López. Ya les digo por qué. Sin embargo, en el listado general, aquí lo ven, está en el noveno lugar. Debería haber subido porque se mantuvo en el noveno lugar cuando realmente el Gallo Estrada ya merecía estar en el sexto o en el séptimo lugar. Por delante de Basil Lomachenko, que acá lo tenemos, que está en el octavo lugar. Digamos que sí, pero es el voto, es democrático, se respeta. El que entró fue Óscar Valdés. Es una sorpresa porque a Óscar Valdés, yo hasta el año 2018, lo tuve siempre en mi lista personal, en el Libra por Libra. Pero pocos lo votaban. Esta vez con una pelea alcanzó y esta vez lo merece. Más allá que me sorprende, lo merece porque realmente tuvo una gran actuación y Óscar Valdés es un Libra por Libra. Siempre lo ha sido. Es un gran boxeador, es un hombre que se ha fajado cuando ha tenido que fajarse, es un hombre que ha asumido un cambio en su boxeo y lo ha hecho de la mejor manera. Es decir, él es un top, es un extra clase y tiene que estar en el Libra por Libra, no importa en qué lugar. Ese décimo lugar condice con lo que ocurrió y le está rindiendo, digamos, tributo a una gran pelea y a una gran actuación. Me parece que está muy bien que esté en el décimo lugar. Pero creo que el Gallo Estrada debería estar más adelante. Debería estar por lo menos aquí por el quinto o sexto lugar. Digo en la general, porque en mi lista ya lo ven, yo lo tengo en el cuarto lugar. Y retrasé a Teófimo, yo a Teófimo López lo tenía en el quinto, en el top five, lo tenía de número cinco. Perdón, yo retrasé al quinto lugar a Teófimo López y pasé al cuarto. A veces que no estoy viendo lo que tengo adelante. Pero pasé al cuarto lugar a el Gallo Estrada. ¿Por qué lo retraso a uno y adelanto al otro? Porque la actuación del Gallo Estrada evidentemente lo merece. Pero además, la actitud del Gallo Estrada es de un verdadero Libra por Libra. Porque terminó la pelea sabiendo que por delante tiene desafíos muy riesgosos, como lo es Sor Rubisay. Él no tiene ningún empacho en decir, quiero pelear ya ahora mismo de nuevo contra Román Chocolatito González. Una pelea que hasta la puede perder. Porque esta pelea ya sabemos que, digamos, en líneas generales, Román fue mejor. En definitiva, él quiere enfrentarlo de nuevo porque le rinde homenaje también a una gran pelea. Y está dándole el crédito al desempeño de su rival. Y quiere ir contra los mejores. Pelea contra los mejores, le ganó un mejor y quiere ir contra mejores. Obviamente tiene que estar en un mejor lugar. Porque nos está dando el espectáculo que merece quien está considerando quien es o no es un Libra por Libra. En el caso de Teófimo López, no le dio la revancha a Vasil Lomachenko. Él tenía que haberse la dado para demostrar que no le ganó de casualidad. Pero al mismo tiempo ha estado sonciando con posibles rivales sin afrontar nada. Y un campeón franquicia, porque tiene un franquicia del CMB y al mismo tiempo tiene cuatro cinturones, tiene que ir contra lo mejor y demostrar que es el mejor permanentemente. Él ha estado hablando demasiado, pero va a pelear contra Cambosos, que es una pelea obligatoria, pero después no quiere saber nada con nadie. Que voy con este, que voy con el otro, pero con quien tenía que haber tenido que pelear era con este señor. Con Vasil Lomachenko. Nada más. Darle la revancha, permitirle a él la oportunidad que le dio. Y demostrarnos allí, a todos nosotros, que no fue casualidad, la victoria que en parte la logró gracias a su esquina. Por esa razón, él perdió en mi lista personal un lugar. Porque yo entiendo que los méritos del Gallo Estrada son muy superiores. Y después he mantenido a Naoya Inoue en el primer lugar. Yo creo que por ahora lo merece. Creo que para... Si Naoya Inoue no consigue un buen rival, no nos demuestra que está buscando a los mejores, yo creo que Naoya en mi próxima votación va a perder su lugar en mi lista. Y voy a pasar a Terence Crawford al primer lugar. Porque Terence Crawford está queriendo pelear contra los mejores y los mejores no quieren enfrentarlo. Ya no es culpa de él. Él es una gran figura que está esperando a ver quién se anima a enfrentarlo. Y es Crawford. Después tengo a Errol Spence, esperando qué pasa con Errol Spence. Pero para mí es correctamente en mi lista personal el número 3. Aquí está en el número 4. Mientras que en el 5 está Teófimo López, que es en el listado general. Básicamente es eso. Yo creo que para el próximo listado de ESPN va a haber novedades evidentes. Porque esto se va a dar seguramente después de la próxima pelea de Canelo Álvarez ahora en mayo. Y cuidado si no se sabe cuándo va a pelear Crawford. Es decir, quizás en mi próximo listado, en caso de que Canelo venza a Billy Joe Sanders, en esa lista va a aparecer en el número 1. Porque le está faltando un voto nada más en ESPN. Eso está muy cerrado, está muy peleada la cosa. Estoy hablando en líneas generales. No en mi voto personal. En la próxima elección seguramente él va a ganar un voto. Inclusive en mi propio listado, donde se dé una gran pelea y la gane, evidentemente va a tener también una gran mejora en mi votación personal. Porque yo creo que Billy Joe Sanders, si va a pelear en serio, es un boxeador, un rival legítimo. Pero con todo lo que está pasando, hay que ver para creer. Repito, para mí es un rival legítimo en caso de que vaya a pelear en serio. Como Calvin Smith era un rival legítimo, pero con una pelea normal. Que hubiera tenido tiempo para hacer su corte de peso y hubiera ido a subir a golpear al rival y no a esperar que el rival lo golpeara. Esa es la realidad. Entonces, yo considero que esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de votar el libra por libra. Es decir, no se trata solamente de los números. Los números es verdad. La estadística tiene su valor. Pero a la hora de considerar a un mejor, hay que considerar también lo que le da al rival. Porque en definitiva, de lo contrario, si no hay rival, no hay pelea. Y Canelo Álvarez no ha peleado. Entonces, no podemos votarlo. Esa es una realidad que rompe los ojos. Y esto no es un caso de estar a favor o en contra de Canelo Álvarez. Es como mucha gente lo malinterpreta. Este es un tema de mirar el boxeo con los ojos independientes de la pasión y las emociones que nos genera seguir y venerar a un ídolo. Ese es boxeo. Son dos individuos que van a enfrentarse, como vimos el sábado en Dallas. Y nos peleamos todos por saber quién fue mejor. Así es que funciona. Así es que se ve el boxeo. ¿Quién es mejor que quién? ¿O acaso Gildirim fue una oposición seria? ¿O acaso Calum Smith fue oposición seria? No, no hubo pelea. Entonces, esto no se puede mover. En eso discrepo con Timothy Bradley. Pero le tengo mucha admiración y respeto. No solo fue un gran campeón, sino que es un buen analista. Como analista, realmente le ha dado la talla. Ha trabajado muy bien. Pero en esto, se le fue la moto. Eso es todo por este video. Pero esperen otro. En el día de hoy tenemos otro video más que va a ser muy fuerte porque tiene relación con una de las últimas novedades calientes de este deporte que a todos nos apasiona. Y que lo seguimos tan de cerca.